¿Cuál es su preparación académica? Yo hice mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en el año 1970. Estuve emigrado con concentración en contabilidad y tuve honores en mi graduación. Posteriormente, tomé la arrebálida de contador público autorizado, a la cual completé en mayo del año 1972. O sea que en este momento tengo más de 50 años de experiencia como contador público autorizado, trabajando en distintos aspectos de la profesión. Y ingresé y juré a usted como contador público autorizado en julio de 1972. En el conocido en ese entonces Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Le pregunto que el Colegio Profesional Salud usted pertenece en relación a su profesión. Yo tengo el honor de haber sido de los primeros cofundadores, por decirlo así, del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, a través de la ley que se aprobó en 1973, que tomó vigencia el Colegio en el año 74. En los primeros años, pues, del Colegio participé activamente como parte de su primera junta de gobierno. Y estuve siete años corrido trabajando en esa junta y posteriormente ocupé el cargo de presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, ese cargo es por un año de presidente electo y un año de presidente en funciones. Obviamente estuve en el año 83, 84, como presidente electo con la Contralora y Junta CPA, y Diana Comuncal, que era la presidenta, y después estuve como presidente en el año 84 al 85. ¿Cuál ha sido su experiencia profesional como Contador Público Autorizado? Pues trabajé en varias firmas internacionales de Contadores Públicos Autorizados en el área contributiva. Si nos puede decir, por favor, en orden de fechas, porque sabemos que es mucha su experiencia, si nos puede decir en orden de fechas, desde que comenzó su experiencia profesional. Sí, comencé en 1969 siendo estudiante en la firma de Orlando Sánchez Muñoz y Harry Lectora. Después pasé a trabajar en Arthur Anderson, que era una de las firmas internacionales ya desaparecida. En aquel entonces comencé como estudiante. Estaba terminando ya mi cuarto año de universidad y empecé en el departamento de impuestos. Y ahí pasé, estuve como dos años y medio, y pasé al sector privado, Empresas García Comercial, que ha desaparecido a día de hoy un complejo de 15 empresas nativas. Y después volví a trabajar en firmas de CPA, hoy en día KPMG, en aquel entonces Pismano. Después estuve en otra firma local de CPA y en 1975 inicié mi práctica profesional como CPA practicante individual. En 1978 me asocio con el CPA Alfredo Oliver Amarero, hoy difusto, y estuvimos de socio por 14 años. De 1978 hasta el 92. Cuando tenían su firma privada con ese socio que tenían, ¿qué tipo de trabajo realizaban? Hacíamos trabajo de todas las áreas, contabilidad, impuestos, asesoramiento en el área de gerencial, estrategias de negocio y planificación también financiera y contributiva. También hacíamos trabajo para el gobierno. Ahí estuve hasta el año 1992, que fui reclutado al final de ese año, en el 1992, para trabajar en el Comité de Transición del gobernador electo, en ese momento, Pedro Roseño, que posteriormente me brindó el honor de ser secretario de Hacienda desde el año 93, que duré el 2 de enero del 93 hasta el 30 de septiembre del 97. Casi cinco años en Hacienda y después pasé, por designación del gobernador, pasé a ocupar el cargo de contralor de Puerto Rico. Hasta el año 2010, casi 13 años también en la contraloría, dirigiendo los trabajos de la oficina del contralor de Puerto Rico. Ese proceso, para que lo nombrara usted contralor de Puerto Rico, ¿cómo fue? Bueno, el gobernador me escogió, ellos estaban evaluando a una persona que pudiera cumplir con los requisitos que tiene la constitución y la ley que crea la oficina del contralor. Pasé por el sedazo, primero pasé la confirmación mija para el secretario de Hacienda, que obviamente, como todos saben, uno va a esas vistas y lo interrogan de todos los sectores. Y ahí, pues, fui beneficiado con la aprobación de los representantes de los tres partidos políticos que estaban en ese momento dirigiendo, ¿verdad?, la asamblea legislativa. Que era el partido independista, el partido popular y el partido no progresista. Para contralor, pues, es un poco distinto, porque además de tener el aval de los miembros del Senado de Puerto Rico, de la mayoría, pues, tiene que tener también la persona que vaya a ocupar ese cargo, el aval también de la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes. Y tuve también esa bendición, esa aprobación de la Asamblea Legislativa de la mayoría de los miembros. No, o sea, para la Secretaría de Hacienda fue unánime, pero para contralor no fue unánime. ¿Cómo no? ¿Qué tiempo estuvo usted de contralor de Puerto Rico? Estuve desde el 2 de octubre del año 97 al 30 de junio del 2010. Luego de que culminaba esa experiencia de estudiar como contralor de Puerto Rico, ¿cuántas experiencias te empleabas en Europa? Bueno, ahí voy, ya estuve de asesor del Departamento de Estado, de Estados Unidos, dando una conferencia de fraude en El Salvador. Y ahí, pues, pasé al sector privado, haciendo trabajo de contabilidad en una empresa privada, de una persona que había sido cliente mío, que me había indicado que cuando saliera del gobierno, pues, que lo llamara, que le interesaba que yo fuera a su empresa a trabajar con él. Y así lo hice. Y estuve trabajando con la compañía de construcción en el área de Barceloneta. Y ahí estuve hasta finales del 2016, enero del 2017, que entonces decidí empezar de nuevo más en la práctica profesional directamente. Y en el 2017, pues, hice un acercamiento con el entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, que había sido mi secretario auxiliar de renta interna cuando yo fui secretario de Hacienda, como mencioné anteriormente. Y ahí estuve, me entrevisté con él y me pidió que le sometiera unas propuestas y en abril de ese año, 2017, comencé a trabajar con la hacienda como asesor del secretario de Hacienda, específicamente en el área de renta interna. Con el actual secretario de Hacienda, Francisco Párez, que en ese momento era el secretario auxiliar de renta interna y el subsecretario, el licenciado Jorge Patoja, que era el subsecretario de renta interna, hoy subsecretario de Hacienda. ¿Qué laboras hiciste con asesor en ese momento? Bueno, en el departamento de Hacienda, yo comencé, me acuerdo, como hoy, en el 2017, como dije, en esa etapa de mi vida, preparando unos programas de fiscalización que me dio el secretario de Hacienda para examinar una serie de actividades de contribuyentes, específicamente una serie de partidas de gastos y en el mes de Dios, que le generara lo que se conoce como un plan de trabajo, el cual yo preparé, se lo entregué, lo discutí con él y a base de ese plan de trabajo, pues se comenzaron una serie de actividades en el área de renta interna. Una vez concluida ese asesoramiento, le preguntó dónde trabaja actualmente, que es a nivel profesional que elabora. Sí, cuando salí, o sea, estuve en Hacienda varios años allí de asesor, después pasé a trabajar en el año 19, también vine de servicio en la Administración de Servicios Generales y en la oficina de la Infectora General, tenía contratos profesionales con ellos, y en el año 19, el entonces secretario de Hacienda, que estaba en ese momento, que era Raúl Marlorado, pues cesó en sus funciones y nombraron eternamente a Francisco Párez como secretario de Hacienda y me pidió que volviera como asesor al Departamento de Hacienda y estuve con él también, después volví y salí otro tiempo afuera y estoy actualmente como asesor del secretario de Hacienda. En la actualidad, como asesor del secretario de Hacienda, ¿qué tipo de asesoría usted lleva a Caguay? Bueno, hay una asesoría de naturaleza, vamos a decir, directa al secretario, en términos de distintos aspectos en el departamento, que van desde, como ya mencionó ahorita, el área de rentas internas, que es el fuerte del señor secretario, en que él maneja todo lo del gobierno, pero obviamente en el área de rentas internas pues tiene su secretaria auxiliar, que es la licenciada Rosana Santiago Ortiz, que dirige los trabajos del área de rentas internas, pero el secretario es el que establece la política pública en el área contributiva del Departamento de Hacienda con el asesoramiento de su equipo de trabajo y yo pues participo también asesorando al secretario en ese tipo de decisiones. También trabajé en el área del sistema Gentax, que es el sistema unificado, ¿verdad? Se conoce en la calle como Zuri. Internamente en Hacienda se conoce como Gentax y yo también trabajé con el desarrollo de ese programa, de la manera en que se estaba desarrollando el programa y las distintas actividades que se podían desarrollar a través del mismo. También, como fue una conversión que se hizo en estos años, había que ver que esa implementación cumpliera, ¿verdad?, con los objetivos de lo que dice el Código de Rentas Internas y estuve envuelto en eso. En esa parte contributiva, pues, está la parte que tiene que ver con las enmiendas a las leyes contributivas, que es lo que se busca, como sabemos, ¿verdad?, el desarrollo económico del país, buscar justicia y equidad en el sistema contributivo. Y cuando se han desarrollado distintos cambios a las leyes, como hubo en el 18, como hubo recientemente ahora con otros cambios que se hicieron a la ley, con unas propuestas que se han sometido recientemente, que están ante la Asamblea Legislativa, pues, participo en reuniones de trabajo y de ver esos proyectos. Y en algunos momentos, pues, cuando han venido funcionarios de la Asamblea Legislativa, que se acostumbra, ¿verdad?, del Senado o de la Cámara, han venido al Departamento de Hacienda, pues, yo he participado en esas reuniones y discusiones en distintos momentos. Eso es la parte contributiva, ¿verdad?, que es el área, vamos a decir, significativa y que se conoce más, ¿verdad?, del Departamento de Hacienda. Pero el Departamento es mucho más que el área contributiva y entra también en el área de contabilidad central de gobierno. En esa área, pues, obviamente, lo más importante es cumplir con la preparación de los informes financieros del gobierno de Puerto Rico, todo lo que eso nos lleva a las auditorías y hay también, pues, asesoros al área de finanzas públicas, de manera que se puedan cumplir con uno de los requisitos que tiene la ley promesa y es que los estados financieros del gobierno de Puerto Rico, pues, se logren poner al día, pero están arrasados por varios años y a ello participo. Además de eso, pues, el Departamento tiene el área de tecnología que en algún momento, pues, también estuve participando en lo que se conoce el proyecto del ERP, que es el Enterprise Resource Planning System, que es una conversión que se está haciendo ahora mismo. Ahora mismo se está llevando a cabo ese proyecto que es modernizar el área de la contabilidad central del gobierno y es otro de los requisitos que tiene, ¿verdad?, la Junta de Control Fiscal sobre las operaciones del gobierno de Puerto Rico. Ahí le tengo que mencionar que durante los años que yo fui secretario de Hacienda, que ya mencioné, que fueron del 93 hasta el 97, nosotros lograron una conversión de tres grandes sistemas en Hacienda, que es el de Reconseguría Humano, el PRIFA, que es el de Contabilidad y el de Impuestos. Todo eso se pudo hacer en esos años. En esta ocasión se está haciendo lo mismo, pero de una forma integrada en el sistema del ERP, que es una cosa extraordinaria, necesaria, para el futuro de nuestro país. Y en eso usted está asesorando actualmente. Sí, asesoro al secretario y participo en algunas de las reuniones de discusión de esos temas. Hay otras áreas del departamento que tienen que ver con herencias y donaciones, también he participado, hay en rentas internas, pero es importante porque había mucho atraso en esa área, y hoy en día no están, y en excepciones contributivas también he participado. He participado también en el área de apelaciones administrativas, otra área que el secretario de Pareja ha logrado ponerla al día, con todo el equipo de trabajo ahí, la licenciada Nindia, frente y obviamente de su secretario. En el área de asuntos legales, yo no soy abogado, pero sí he participado en análisis técnico-legales, ¿verdad?, de distintos puntos de vista. El nombramiento más importante, tal vez, que la gente pasa por alto muchas veces que tiene el secretario de Hacienda, es el de Chief Financial Officer, que es una orden ejecutiva que el gobernador Pierre Luis designó al secretario de Hacienda como su principal oficial financiero, y ahí delineada en esa orden ejecutiva una responsabilidad que tiene el secretario. En eso también yo he participado, porque obviamente es de someter un informe a la Junta de Supervisión Fiscal y al señor gobernador, que hay que mantenerlo al día y cumplir con esos requisitos. También en el área de fraude contributivo, pues estoy asesorando ahí directamente en este momento, especialmente en este caso. O sea, en resumen, pues cuando llegan asuntos al Departamento de Hacienda, que el secretario entiende que yo puedo aportar, porque él revela la experiencia que uno tiene, los años de trabajo, que me da la oportunidad de aportar. Una de las cosas más importantes del Departamento, que también la gente pierde de vista, es que hay una planificación estratégica. Esa planificación estratégica tiene lo que se llama el objetivo, ¿verdad? de trabajo del Departamento para estos cuatro años. Y junto a la ingeniera Célis Valde González, pues participé también desarrollando ese plan estratégico que tiene en todas estas áreas para que logren una serie de objetivos particulares. Y es bien imponeable que esa área mantenga ese control y que el secretario, pues le da importancia también a todo aspecto de planificación estratégica de manera que se pueda cumplir con todos los objetivos que establece la ley del Departamento de Hacienda, ¿verdad? Que es la ley 3 que se ha ido inventando, que es la ley de reorganización número 3 del año 1994, donde se inventó lo que se conoce la ley habilitadora del Departamento de Hacienda. Y ahí se establece en sí cuáles son los poderes y obligaciones del secretario de Hacienda. Claro, está la Constitución de la ley 152, que todos aquí la conocen, inclusive mejor que yo, ¿verdad? Los que son sus señorías y los demás. A lugar de aquí, pues, ¿sabes? Que ahí también se incluye, se establece como un secretario a nivel constitucional el secretario de Hacienda. Don Manuel, le pregunto si como parte de esa vasta experiencia suya, ¿usted ha trabajado alguna vez en algún grupo a nivel federal en coordinación con las agencias federales? Sí, bueno, nosotros en Hacienda, en aquella época de la ley 152, coordinábamos actividades de fiscalización con distintas agencias, llámese LBI, llámese, obviamente, Fiscalía Federal, Aduana Federal, también... ¿En relación a qué específicamente eran esas coordinaciones? Para trabajar, ¿qué podemos hacer a nivel coordinado? Bueno, cuando yo identificaba, nosotros asignamos personales del Departamento de Hacienda a colaborar los famosos Task Forces, equipos particularizados de las distintas agencias, donde se dio por la facultad que tiene el Secretario de Hacienda y basado en un acuerdo de colaboración, pues, asignaba personal para trabajar con Fiscalía Federal, con el FBI, con la UAN, con la Policía de Puerto Rico. También teníamos grupos internos en el Departamento de Hacienda que eran distintos proyectos que se desarrollaban. A nivel de Contraloría, pues, también tuve el honor de participar en la Contraloría General de Estados Unidos con el entonces Contralor de Estados Unidos, Andy Walker, que es un muy buen amigo, donde él, pues, tuvo la gentileza de designarle como parte del Comité Asesor de Auditoría en el Domestic Working Group que él había designado. Él tenía varios grupos de trabajo donde él seleccionaba contralores de distintos niveles en Estados Unidos, ya en ese del Estado, en el Estado de Puerto Rico, la jurisdicción de Puerto Rico, de ciudades, de Estados, y entonces a mí me escogieron para trabajar en ese grupo a nivel federal. Le pregunto, ¿qué tipo de reconocimiento según ha recibido usted en cuanto a su desarrollo y su profesión? Bueno, yo, gracias al excelente equipo de trabajo tanto de Hacienda como de Contraloría, pues, logramos muy buenos resultados. El Colegio de CPA nos reconoció en el año 94, como se vio el título del año, el Colegio de Abogados también se reconoció, el presidente de la Villa Nueva, el Andrienne, el D.I. Cuando yo terminé los 10 años, en los 10 años de Contraloría, yo seguí porque no se había designado un contralor y la Constitución provee para que yo continuara mis funciones, pues también el E.I. me dio un reconocimiento. Robert Mueller, que era el director de la E.I. en ese momento, pues, nos dio un reconocimiento por el apoyo que habíamos brindado a las agencias de fiscalización. Todo esto viene porque nosotros, pues, cuando íbamos a Hacienda, declaramos la guerra a la evasión. Nosotros hicimos una expresión pública en esa dirección y en Contraloría y el simbolo mismo, declaramos la guerra a la Constitución. Y fueron muchos los casos que tuvimos que llevar, pero gracias a Dios, todos esos casos prevalecieron. ¿Qué licencia es tanto usted en relación a su profesión? Yo soy contador público autorizado. Mi licencia es la 937, está en vigor. La renové ahora en diciembre del año pasado y dura hasta el 2025 el proceso normal de nuestra profesión es que se denueva en cada tres años. Yo estoy aquí en mi licencia de CECA, sino no podría anunciarme como CFA. Y también había estado unos años como examinador de fraude de certificado, pero ahí no continúe en esa certificación, así que no puedo saber el título de examinador de fraude de certificado. ¿Por cuánto tiempo estuvo como examinador de fraude? Todo el tiempo que estuve en Contraloría y un poco más, me parece. Fueron, como dije, casi 13 años que estuve en Contraloría. Lo importante de eso es que nosotros participábamos en la oficina del Contralor en los adentramientos de la Asociación de Examinadores de Fraude y yo asistía regularmente con el personal de la Contraloría como todo el personal de la Contraloría a más de 400 auditores en la época que yo estaba, ¿verdad? Hoy en día todo eso ha cambiado, se ha disminuido significativamente. Les puedo decir que tomamos la decisión de invitar de los conferenciantes que nos daban charlas a través de toda la nación, Estados Unidos, porque son los conferenciantes que nosotros logramos traer a Puerto Rico, obviamente, teníamos que pagar unos gastos y una serie de cosas, pero fue una inversión para el Cuatro de Puerto Rico muy buena porque el personal de la oficina del Contralor fue un personal altamente cualificado, igualmente, obviamente, que la oficina de los compañeros del Departamento de Hacienda. Mire, ¿y cuál ha sido su experiencia como testificando a los tribunales del país, tanto a nivel estatal como a nivel de la Hacienda anterior? Sí, yo he participado testificando en casos estatales o acciones contributivas, he testificado también en casos de corrupción. Lo interesante es que cuando uno trabaja en la Contraloría se mira mucho también el aspecto contributivo en el sentido de que tiene una indicación y aunque el Contralor no le diría, voy a ver, los aspectos contributivos de los corruptos, por decirlo de alguna manera, sí refiere al Departamento de Hacienda, pero que para poder hacer eso referido hay que conocer. Y hay una estrecha colaboración. Mire, hoy en día, en Puerto Rico, se ha dado un paso de entrada, que eso fue en el año 18. Pero bueno, eso es una opinión del señor testigo, bueno, está haciendo una disertación, señoría. Si la compañera que quiere cualificar al testigo... Pues decimos una pregunta... Sí, pero ya estamos fuera, pues el ámbito de la pregunta. Permite. Simplemente que haya un código de anticorrupción que lo aprobó la Asamblea Legislativa que requiere... Antes nosotros lo hacíamos voluntariamente. Cuando yo digo antes, era cuando yo era el secretario de la Hacienda y el Contralor. Ahora no. Ahora es una ley que obliga a las entidades gubernamentales que están bien integradas y que cooperen como la Oficina del FED, la Oficina del Contralor, Ética Gubernamental, obviamente, el Infector General, Justicia. ¿No está hablando de su experiencia como testigo? Sí, correcto. ¿Cuál ha sido? Bueno, le mencioné que es testificado en casos contributivos, le he asesorado a las personas. He representado personas también antes del departamento de Hacienda. Cuando yo tenía mi práctica, dije, ¿verdad? Eso es. Que yo estaba en la calle practicando con un CTA antes de ser secretario de Hacienda. Y por otro lado... ¿A nivel federal? A nivel federal he participado también en casos de... ¿Verdad? Como testigo del pueblo, en casos de corrupción. Y a nivel estatal también, casos de corrupción, precisamente, muchos años atrás también, con la Oficina del FED. O sea, que estos procesos, pues, yo los he llevado anteriormente. ¿Cuál ha sido su experiencia con el Código de Rentas Internas? Hablo que había trabajado con él mismo. ¿Cuál ha sido específica su experiencia? Bueno, nosotros creamos el Grupo de Trabajo de Hacienda, la Secretaría, que hicimos la reforma en el año 1994. Se creó el Código de Rentas Internas. Antes había leyes eran separadas y se pudo integrar. Y ese Código, en el año 94, pues, se aprobó por la Asamblea Legislativa, no fue un año. Creo que es el único Código que se aprobó con un animal que es Puerto Rico. Y eso fue por los beneficios que trajo, sobre todo para los contribuyentes individuales. Pero le digo más, le digo que ese Código, pues, estuvo vigente hasta el 2011 que instró el nuevo Código de Rentas Internas que se llama Código de Rentas Internas para un mejor Puerto Rico, que es el que está vigente en el día. Básicamente, sigue lo mismo de la Código, obviamente, con los cambios. Siempre se van haciendo cambios, enmiendas técnicas, se van mejorando la política pública que establece, obviamente, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que se demarca en todos los proyectos que pasan por ahí. Y, finalmente, si el Gobernador está de acuerdo, pues, se convierte en un D y la Asamblea Legislativa, si no está de acuerdo, porque el Gobernador lo venga, pues, puede ir por encima del peso. Por eso, no había caso. Lo importante es que sí, que ahí el Código de Rentas Internas nació en ese momento que eligen, en el año 96. ¿Y por hacer su experiencia por la parte de derechos de contribuyente? Esa también fue parte de nuestra aportación y recuerdo que le pedía a un ex juez de la Corte de Quiebra Federal, Jerry Carlos, que había sido director del negociado de contribución sobre ingreso en ese momento en Hacienda, hace muchos años, no más atrás, o lo que lo había entendido que está retirado ahora de la Corte Federal de Quiebra, que desarrollara, ¿verdad?, aportara y hizo una gran aportación que establecimos esa carta de derechos de contribuyente y está en el actual bódico y está actualmente en el podido vigente desde el 2011, como dijo ahorita, según en el dado. ¿Cuántas planillas aproximadamente han preparado y no han preparado el plan? Bueno, yo no me atrevo a decirles, pero yo puedo decir que son más de miles de los individuos de las corporaciones que estuvo practicando, como le digo ahorita, a la luna, obviamente, en mi firma de CPA solo, en mi firma como socio, en mi firma de la planilla, trabajando en las firmas de CPA, que como le dije, un tiempo estuve trabajando en el área contributiva de Arturand, que fue cuando me inicié, yo era estudiante, se me dieron un acomodo razonable allí, y yo, pues, ese era mi trabajo, ser planilla. Yo no puedo decirle la cantidad, no me lleva esa tabulación, lo que sí le puedo decir pues que obviamente son muchas, hay muchos tipos de empresas, de negocios, de individuos, de sucesiones, de donaciones, de herencias, de toda clase de... Vuestro honor, vamos a mostrar compañeros un documento en relación a la cualificación del señor Peri, del señor Díaz Andrana. Son, es un público digital, estamos mostrándole también su certificación con la que se insta de planilla, su registro. Gracias, le estamos mostrando su licencia de certificado de un contador público autorizado y su autorización de certificado único de proveedores del gobierno. Vamos a solicitar vuestro honor que se marque porque son relacionados. Vamos a solicitar que se lo vamos a presentar en grupo para que nosotros los identifiquen. Permiso para aceptar. Nosotros no tenemos una oposición, su señor. Bien aquí. Pues vamos a pedirle a vuestro honor entonces que se marque en como exige. Sería número uno si los quiere dividir A, B, C. Vamos entonces a poner a la disposición a los compañeros a la parada de la regla 703 para que se quieran hacer preguntas. Yo no tengo ninguna pregunta. Si te quieran preguntas, eso sí. Vamos a solicitar que se vuelque como verito. Sí, señora, sí, señora. Yendo ya al caso que nos ocupa, señoría Saldaña, le pregunto cuál ha sido su intervención en este caso. Bueno, yo participé en este caso. ¿Cómo comenzó su participación? Una petición de las muchas, de las muchas instrucciones que yo recibo del señor secretario de Hacienda Francisco Párez Alicera, como lo hablé de Francisco Párez Alicera, el 10 de mayo de este año. Me pidió que me uniera al grupo de trabajo que había ya anteriormente designado para este caso de la Honorable Mariana Nogares Molineri, de la licenciada Gita Molineri Frente, de José Fronvillas Corp. Y, bueno, recuerdo que empecé a ver esto específicamente en calidad de que usted iba a dar ese apoyo que usted nos ha enviado. Bueno, de asesor en el área contributiva, de asesor en el área de examinadores de examinadores de fraude, o sea, con la experiencia que tengo en ver casos de contributivos y casos también de informes de él y tal. En relación a esa solicitud que le hizo el secretario de Francisco Párez, ¿qué gestiones hizo usted ser? Sí, bueno, yo me puse en contacto con el fiscal aquí presente, el fiscal Mendoza, el fiscal Mendoza Rosario y coordinamos una reunión la cual se celebró el viernes 12 de mayo de este año y estuvimos como guau, creo cuatro horas dialogando con ustedes tres, me refiero también a la licenciada Paolo, a usted, la licenciada Fuster y ya dije el fiscal Mendoza. ¿Qué otras personas colaboraron en ese investigo? Bueno, ¿O ya habían colaborado? Sí, había, estaban en ese grupo, recuerdo que después del 12 que fue viernes el lunes 15 nos reunimos y estaba en ese grupo tan asignado José Alcerrano Lávila que es un auditor de más de 30 años de experiencia en Hacienda y le fue testigo en este caso en la vista anterior que fue el 24 de enero 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 también el agente Andrés Clark por aquí está don Dandemar Rivera Santiago que es subdirector del negociado de auditoría fiscal del NAF que tiene también más de 30 años de experiencia y es una persona muy competente y el colega y amigo también el CTA Giancarlo Pili que está aquí presente y José Carlos Colón que es el jefe del área de la educación de fraude contributivo que es el que coordina todos los trabajos también pues he estado en consulta con otro personal del departamento de Hacienda con el mismo secretario con el subsecretario con la secretaria auxiliar de renta interna con el licenciado Chávez el director de la división legal y otras personas del departamento son unos cuantos más si no se va a dar la lista va a ser mire señor Giazaldaña a grosso modo que documentación que documento examina usted como parte de esa encomienda que requiere bueno yo empecé por ver todo lo que tenía recopilado allá en la oficina de ustedes del FEI aquí en Atofe y la verdad que cogimos y ahí el informe que sometió el señor secretario de justicia de la señora don Manuel obviamente que la había delegado con su grupo de trabajo pero sometieron un informe extenso preliminar donde le hacen unas recomendaciones ¿verdad? al parter del FEI que ellos eventualmente pues la cogieron por ahí empecé con la evidencia que ellos enviaron mucha evidencia pero si no fue la memoria yo casi son expedientes por ahí yo los tengo son expedientes bien bien voluminosos de información documentación con las narrativas correspondientes son 52 amigos que tiene ese ¿qué otros documentos usted analizó además de 50? bueno entonces ahí entro a ver lo que habían obtenido los auditores de Hacienda entonces los auditores de Hacienda pues tienen estado bancario ¿qué auditores? ¿quiénes eran los auditores? sí el agente Clark que es asignado directamente él es del distrito de Ponce pero está asignado acá para este caso y Andrés Clark Vives y José Encerrado Dávila que es el auditor como dije con una persona también de muchísima experiencia bueno pues él ellos hicieron una recopilación si no me falla la memoria fueron seis órdenes de registro administrativo que ellos solicitaron para generar unas peticiones a los bancos que la trajeron a la consideración si no me falla la memoria creo que fueron cuatro jueces distintos en instancia ¿verdad? que dieron esas solicitudes y a través de esas solicitudes determinadamente aprobadas por el tribunal pues se obtuvieron mucha información de los bancos especialmente de cuentas de banco de cheques estados bancarios cheques de gerente que se dieron ahí y también ellos hicieron peticiones como había hecho ya el secretario de justicia o sea el departamento de justicia al CRIM centro de recaudación de ingresos municipales tiene también bueno hay un detalle que siempre recuerdo que en esa petición en ese informe preliminar que hizo el departamento de justicia pues recomendó que pudiera haber violaciones de ley no solamente del departamento de Hacienda en cuanto a la planilla sino también del CRIM y tengo después unos comentarios que quiero compartir si me dan permiso para eso entonces siguiendo ¿verdad? hablando de esta febrera ¿verdad? Sí, sí, sí para ver un poquito más directo sobre lo que vi como dije estados bancarios escrituras informes del CRIM informes de que conseguimos a través de un asesor que tiene el departamento de Hacienda para estudios relacionados con el registro de la propiedad y gráficas ¿verdad? de los mapas de donde están las propiedades en Puerto Rico la compañía de turismo obtuvo información que es relacionado con este caso tiene también el registro de la propiedad Sí, tuvo la oportunidad de examinar alguna documentación relacionada a la oficina Sí, vi el informe de ética que había sometido ¿qué informes de ética en específico? Bueno lo que se llama el de toma de posesión que ya radicó el 7 de junio del año 2021 cuando usted dice ella se refiere ¿a qué? A la honorable Mariana Morales como dice si vi ese informe vi unas cartas de ética vi también el informe de la comisión de ética de la cámara de representantes por una investigación que se hizo ahí vi también unos reportes de prensa escuché grabaciones de la entrevista que le hicieron a representante Nogales Molineri y el periodista Norma Jovalentino si no me falla la memoria fue el 14 de septiembre del año 2021 ¿14 de septiembre? del año 2021 vi documentos del Departamento del Estado ¿qué documentos del Departamento del Estado? Bueno del Departamento del Estado vimos certificado unas copias del certificado de incorporación de Ocean Front de Milas Corp esa corporación se organizó el 10 para eso vamos a eso vamos a ver vamos específicamente a los documentos que usted vio pues yo vi ese certificado de incorporación vi también del Departamento del Estado de Informes Anuales vi las platillas de contribución sobre ingresos vi los análisis que prepararon los compañeros de José Serrano vi declaraciones juradas vi este cheques de gerente declaraciones juradas se levantan datos ¿qué se levantaron esas declaraciones si usted recuerdo? si en la oficina del panel especial independiente que se usaron como dijo ahorita para venir al tribunal en distintas instancias a solicitar unas órdenes de registro administrativo usted dice que había unas planillas de contribución sobre ingresos y le pregunto específicamente de qué planillas y de quién si yo vi la de la honorable Mariana Morales Molina y del año 2017 bueno vi más yo vi más porque ella la que vio relacionada a este caso a este caso pues mire 2017 2018 2019 2020 y 2021 esa es la forma 482 le pregunto qué otras planillas usted examinó bueno yo examiné las planillas de Oceanfront Villas que es la planilla de corporaciones que las radicó para el año 2017 para cortar el tiempo hasta el 2021 5 años vi también las de la licenciada Rita Molina y Frente también del 2017 al 2021 pero también te voy a decir que hay planillas adicionales de la representante de Nogales Molina y porque ella cuando y esto es la comisión estatal de elecciones cuando ella sometió su candidatura yo tengo cohesión su señoría no se le ha preguntado nada que no sea los documentos que ha visto y ya está hablando de lo que pasó cuando se se si vamos a hacer otra pregunta mire mire las planillas que usted acaba de que usted acaba de nombrar de 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 tres personas imputadas en este caso desde el año 2017 hasta el año 2021 le pregunto según su investigación y su análisis le pregunto de qué forma fueron obtenidas bueno hay planillas allí que se obtuvieron fíjese la pregunta específica del 2017 al 2021 esas planillas de qué forma se obtuvieron esas planillas se obtuvieron del departamento de hacienda que la solicitó el agente Andrés Clark vive se la solicitó a través de su jefe que José Carlos Colón que es el secretario auxiliar del área de investigación y grado de contributivo que se la solicitó entonces con la aprobación de José Carlos Colón se la pidieron al área de rentas internas específicamente al negociado de procesamiento de planillas que se conoce allí en el PP le pregunto si esas planillas según su experiencia fueron obtenidas conforme a la ley y la reglamentación el código de rentas internas y la carta de derechos sí en términos su señoría con todo respeto yo sé que el insinuido testigo es CPA y está como perito pero no existe un perito que pueda ser perito en derecho él puede ser perito en cuestiones conflictivas pero no puede ser perito en derecho su señoría y la opinión que va a dar es una opinión en derecho diferimos su señoría porque la pregunta es específica en relación al código de rentas internas y además las opiniones de todos los peritos son las opiniones y el tribunal le da el peso que corresponda no por el hecho de que sea un perito en palabra exacto claro así que se permite la opinión y cada parte tiene su interpretación con respecto a eso y el tribunal le da el peso gracias por estar si nos puede contestar la pregunta la recuerdo se la repito ¿puedo repetir? sí le pregunto si esas planillas que usted nos estaban agrando según su conocimiento y su experiencia fueron obtenidas conforme al código de rentas internas a los procedimientos leyes y reglamentos aplicables para la obtención de estas planillas sí la contestación es sí y le pregunto si fueron conformes a la carta de derechos del contribuyente sí la contestación es sí usted nos manifestó que estaba muy familiarizado con la carta de derechos del contribuyente porque se hizo bajo su mandato correcto es correcto mire le pregunto que en derecho en relación a la notificación al contribuyente le pregunto qué derecho si alguno tiene un contribuyente a que se le notifique que en una investigación cuando esta pueda tener consecuencias criminales tengo la misma objeción su señoría está hablando de derechos el señor el distinguido testigo no puede hablar aquí de opiniones de derechos no es ni abogado el mismo ruling que emitimos con respecto la carta de derechos del contribuyente que se mandó como dije ahorita en el año 2011 requiere que para casos como estamos discutiendo aquí que es un caso de naturaleza criminal por las implicaciones que hay cuando se cita a ese contribuyente al departamento de hacienda para que se reúna con cualquier inspector auditor del departamento de hacienda cualquier funcionario representante del departamento de hacienda requiere que se le hagan las aportes si es a la persona que está siendo objeto de esa fuera de eso no hay ningún requisito que se establezca que sea de esa naturaleza señoría en este momento el ministerio público está solicitando que el tribunal tome conocimiento judicial de derecho del contenido de la sección 1010 punto 01 del código de renta interna donde está la carta con los derechos del contribuyente en Puerto Rico y pueda observar directa y expresamente que la misma no establece ningún tipo de notificación en procesos de esta naturaleza al contribuyente sometido a nuestra parte nosotros no tenemos objeción su señoría lo que pedimos es que tome conocimiento de la influencia del tribunal supremo que le sacamos en nuestra moción de la sanada se toma conocimiento de los solicitados por el ministerio público ya hay todo esa idea de la organización continuamos usted nos menciona nos mencionó sobre la corporación Ocean Fondillas y que usted examina una serie de documentos eso es correcto nos habló de que examinó unos documentos del departamento de Estado eso es correcto para que fecha fue creada esa corporación la corporación fue creada para el 10 de noviembre del año 2004 y fue creada según esos documentos que usted analiza con que propósito para que fin si para el propósito de negocio de renta alquiler y legal state o sea como usted dice bien en la lista perdón bien en la lista usted dice que eso es por el 2004 eso es el 2004 esa corporación quien solicitó su incorporación quien fue la persona la persona que hizo la incorporación es la honorable Mariana Nogales Morigén como presidenta tesorera agente residente mire él está hablando del incorporador por eso la objeción a lo que le ha dicho es contra el derecho que podemos hacer las preguntas separadas por eso es objeto por ese objeto una objeción continua yo sé lo indeterminado pero una objeción continua a opiniones de derecho de alguien que no es abogado y que tampoco se permite no constituye ninguna opinión de derecho lo que acabamos de contestar para fines de red este pero la verdad es que se hizo todo de una sola aceleración de lo que está diciendo de todas maneras bueno nosotros de nuevo hacemos ahora referencia al expediente del departamento de estado de dicha corporación el cual sobre la información desde su nacimiento en adelante que está ante la consideración de vuestro honor y fue presentado exactamente entonces nos estaban manifestando que estoy incorporada por la representante de hogares que no es quien ostentaba las posiciones de presidente tesorero secretaria de esa corporación durante ese periodo de nuevo de 2004 presidenta la honorable mariana no vale molinero tesorera la honorable mariana no vale molinero agente residente la honorable mariana no vale molinero mire y durante que tiempo o periodo ella ocupó esas posiciones que estaba de la nación desde su incorporación que mencioné ahorita que fue el 10 de noviembre del año 2004 hasta el 15 de septiembre del año 2020 2021 que se enmendó ese certificado de incorporación le pregunto si en alguno de esos documentos evidencia toda esa información que usted ha analizado en relación a ninguno de esos documentos y voy a hacer específico tengo de cuáles documentos sucederían ya hay aquí todos los documentos que examinaron que le preguntaron que examinó que le dio el departamento que le dieron ayer lo que hizo como parte de la investigación como dije ahorita yo examiné lo del departamento de estado en la hacienda examiné las planillas del crin examiné documentos que se obtuvieron de contribuciones sobre la propiedad inmueble también examiné documentos sobre la propiedad inmueble y también estado financiero personal lo que se dice el estado de condición financiera que requiere la comisión estatal de elecciones que sometió la honorable Mariana Bogares Molinero ese estado financiero está fechado el 31 de diciembre del 2019 y se sometió a la comisión estatal de elecciones bajo julgamiento el 30 de diciembre del año 2020 en alguno de esos documentos en ninguno de esos documentos yo vi ningún contrato o documento que se llamara de un sufructo segundo tampoco se describe su señoría su señoría la pregunta fue si dio un documento de los sufructos y no puede continuar identificando cosas que no eran preguntas de los sufructos que se le preguntó si usted había visto el contrato su que usted ya era categórico o que no es que se me de los sufructos de los sufructos de los sufructos de los sufructos ¿cuántos informes de ética usted examinó? bueno yo vi el del 20 que él le tomó de posición y vi también el del 20 el del 20 el del 20 el del 20 ¿vió algún contrato de los sufructos en esos informes? en ningún sitio allí no se menciona ni lo viene al expediente mire aquí estamos imputando unas denuncias por evasión contributiva a la señora Rita Molineri Freitas de los años contributivos 2017 al 2021 luego ha examinado todos los documentos que usted examinó hecho el anal análisis etc le pregunto ¿qué conclusión en relación a las obligaciones contributivas de la señora Rita Molineri Freitas usted llegó luego de ese análisis? bueno yo sostengo lo que ya se había mencionado anteriormente por el auditor de Hacienda José Ancerrado Ávila en mi opinión también que las las planillas de la licenciada Rita Molineri Freitas son falsas y fraudulentas cuando usted dice que las planillas son falsas y fraudulentas se le dirá las planillas de qué año de contribución sobre ingresos de los años mil novecientos perdón veinte diecisiete veinte dieciocho veinte diecinueve veinte 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 y veinte veintidum ¿por qué son falsas y fraudulentas? por lo mismo que había señalado explique la tribuna que en su análisis señor puedo mirar un trínsito esto no es el que me diría acá es que se examinaron los depósitos en la cuesta bancaria en la cuesta bancaria de qué estoy hablando de la licenciada Rita Molineri Freitas se examinaron los estados bancarios y se que ya menciona que se obtuvieron ¿verdad? a través del banco con un alto orden de rector administrativo y cuando se hizo ese análisis pues se determinó que excedían las cantidades que aparecen reportadas como ingresos en adición a eso en esa en esa planilla de contribución sobre ingresos pues se omitieron específicamente en el año 2021 también una transacción de 70 mil dólares que no aparece reflejada ahí que tiene que ver con unos cheques de gerente o un cheque de gerente señoría eso del año 2021 no está imputado aquí no está imputado aquí se trata de unas planillas y señorías del año 17 al 21 y no de una transacción específica de nada solamente una renta que no está incluida supuestamente en las planillas y hay evasión de contribución no su señoría vender otras copas aquí ahora eso no está imputado hay transacciones específicas que van a probar el hecho de que esas planillas son falsas y fraudulentas y de que hubo un omiso dentro del marco completo de la omiso como quiera vamos a ir en más detalles de esa transacción un poquito más adelante pero continúe le estaba explicando eso señoría que de una transacción o cheque de gerente por 70 mil exactamente que es un dinero que se retiró de la compañía que la licenciada Rita Molineri frente no incluyó cuando usted dice disculpe que me interrumpa cuando usted dice de la compañía de Ocean Front Villas Corp continúa que se indica que la dueña de esa corporación en unas declaraciones juradas que yo vi es la licenciada Rita Molineri frente entonces se sacaron esos 70 mil dólares y no aparecen en las planillas de contribución sobre ingresos en adición tengo que decir que el compañero José Serrano Ávila no había incluido en su análisis esa cantidad porque faltaban que aclaráramos ¿verdad? unos aspectos de para qué se utilizaron esos 70 mil dólares pero después de haber obtenido información adicional en estos días que se obtuvo que yo vi una declaración jurada de una persona que recibió un cheque de gerente que compró la licenciada Rita Molineri con esos 70 mil dólares además de esos 70 mil dólares hay que añadirle 30 mil dólares más que fueron pagados en efectivo en esa transacción al que vendió la propiedad o sea que ahí hay una transacción de 115 mil dólares que es un apartamento que se compró en Atorreslaza ese apartamento más adelante vamos a ir en específico a esa transacción vamos a ir ahora usted está hablando de esos 5 años que usted examina usted nos dice que su conclusión fue que fueron falsas y prominentas y nos trae este evento como parte de esa es correcto le pregunto que se supó ahora el libro que se supó en estos días después que fue ahora en estos días habló de algo de 115 mil apartamentos de Atorreslaz exacto esto fue en estos días y que el testigo que se sentó aquí no lo había incluido si eso es adicional eso es adicional yo digo que no estoy disputado y me acaba esa contestación de él es que no estoy disputado porque nunca estuvo disputado porque eso fue ahora la alegación de planillas falsas y fraudulentas no conlleva una cuantía no conlleva una cuantía no conlleva una cuantía pero no lo permitimos ni una sola transacción tampoco exactamente el testigo ya declaró que de su análisis de esos 5 años él encontró que eran falsas y fraudulentas el testigo fue específico de una información reciente exactamente que es en adición a lo que ya sabía de lo que se había hecho mire entonces usted dice que esos 5 años usted analizó usted encontró que eran falsas y fraudulentas y estaba explicando en el tribunal cuando entró a la transacción específica por qué usted encontraba que eran falsas y fraudulentas continuó esa explicación a él por favor bueno porque es responsabilidad del contribuyente incluir todo lo que es ingreso en su planilla de contribución sobre ingresos todos los años como todo cuando usted dice ingreso sí qué se define como ingreso al amparo del tribunal de la transacción la 1031 01 pues define que todo lo que uno recibe como compensación o beneficio puede ser que a mí me den un cheque todos los meses por mi trabajo pero si me dan unos beneficios que yo no lo veo en cash pero que me benefician económicamente pues eso es ingreso de acuerdo al código de renta en el caso de la señora Molina Gifreites usted dice que usted hizo un análisis y encontró que no se reportaron todos esos ingresos eso es correcto ¿por qué? porque o sea obviamente no sé por qué razón lo omitieron toda vez que los estados han caído son claros si tú tienes unas partidas que tú depositas ahí los individuos tienen que cuadrar sus cuentas de banco y se ve que eso no cuadra que lo que dan los estados bancarios es mayor que lo que tienen en la manilla ¿y eso ocurre durante cuántos años? los 5 años hay distintas partidas ahí que están ahí en adición a eso como ya dije pues está esa otra transacción y hay otro dinero más que el cañado mire usted nos ha hablado aquí de una corporación y nos ha hablado de un flujo de dinero en relación a esa corporación y la señora Molinés corporación que presidía que era tesorera y secretaria las representantes de hogares correcto mire esta corporación usted nos dijo que se dedica a alquileres del departamento es correcto le pregunto en relación a esos alquileres y del negocio de la señora Molinés y Freitas explica la tribunal cómo aplicaría la ley 132 del 2010 si es que aplica lo que pasa es que esa ley que se hizo era como para incentivar el desarrollo económico del país en esa área económica la de alquileres y la de construcción como política pública del gobierno está hablando de una ley y está dando su opinión de una ley y él no es abogado y es una ley y las opiniones de una ley corresponden a el único que es un tribunal que puede emprender una ley es el señor juez y los tribunales los peritos de derecho no se permite con él si no es abogada lo que ocurre su señoría es que la aplicación o no de esta ley tiene unas repercusiones contributivas que se han traído en el pasado en este proceso a los efectos de expulsar unas obligaciones contributivas y por eso está directamente relacionado con lo que es la responsabilidad contributiva no hay problema de pertinencia se permite por lo mismo que habíamos hablado las opiniones de todos los peritos se da gran deferencia porque son peritos pero desde mi descuna continúe estaba explicando la aplicación de salen correcto es una ley de incentivos de incentivos ley 3 sí señor sí señor correcto y entonces uno de los incentivos son válidos ¿cuál es el propósito de salen? pues como estaba mencionando ahorita es que es promover la actividad económica en relación con la construcción alquiler de todas estas propiedades para que haya movimiento económico y para que eso se ve pues se logró por la asamblea legislativa obviamente firmada por ese gobernador de turno que estas personas si cumplían con unos requisitos pues se verían exentos de pagar ya sea contribución sobre ingresos aranceles ganancias de capital distintos aspectos ¿con qué requisitos hay que cumplir para la aplicación de salen? bueno en el caso en el caso particular que está aquí que es de obviamente Ocean From Villa licenciada Rita Molinero y la honorable Mariana Nogares Molinero que es alquiler de propiedades de lo que yo he visto hasta ahora pues tiene dice la ley en su sección 2 si no me falla la memoria el apartado hoy que tiene que cumplir específicamente con que tiene que notificarle en su planilla de contribución sobre ingresos a cada una de esas propiedades tiene que identificarla dentro de esa planilla e incluir información en la planilla de contribución sobre ingresos un anejo se llama el anejo que tiene que ver con ingresos exentos en esa parte en particular para que el secretario de Hacienda tenga esa información le pregunto eso lo dice la ley si en las planillas examinadas durante estos 5 años que estamos vinculando de la señora Molinero y Freites se llenó ese apartado que usted no ha estado ese anejo perdón en el año 2017 no se llenó nada en el año 2018 no se llenó nada en el año 2019 no se llenó nada en el año 2020 tampoco y en el 2021 lo hicieron mal y no tienen derecho ¿por qué lo hicieron mal? ¿en qué era algo? porque incluyeron un anejo consolidando todas las propiedades y la dirección que pusieron ahí en ese formulario es la de la oficina de la licenciada Rita Molinero y Freites ¿y eso lo viene a que va a hacer en el 2021? en el 2021 no cualifica no le aplica la decisión contributiva cuando usted nos habla de estos apartamentos y propiedades le pregunto según su análisis ¿cuántas propiedades? ¿de cuántas propiedades estamos hablando aquí? son distintas porque hay 3 contribuyentes en el caso de la representante Molinero y perdón Nogales Molinero honorable son 2 son 2 en el caso de la señora Rita Molinero de Rita Molinero son 8 y Ochan Fronville Ochan Fronville ya tiene 11 11 en total estamos hablando ¿de cuántas propiedades? 21 21 propiedades y esas 21 propiedades son destinadas a qué según su análisis ¿alquiler? todas son dedicadas alquiler o sea que no le cobijan no le hicieron correctamente mire explícale al tribunal cuál fue su análisis en relación a las planillas informativas sobre el negocio de alquileres pero yo vi una serie de planillas informativas precisamente de la licenciada Rita Molinero y Frey analizamos que había una serie de estas planillas enmiendadas en esas planillas ¿cuál es el propósito de una planilla informativa? eso es bien importante en el sentido de que ¿cuál es el propósito? el propósito de esa planilla es que para yo tomar una deducción en mi planilla y esto es un cambio en la ley que se hizo en el código ¿el A del 18 en adelante? para yo poder tomar una deducción en mi planilla si yo le pago a usted por el alquiler de su apartamento o por un servicio profesional que usted me brinde a mí si yo no le hago la planilla informativa a usted yo no el secretario de Cienamérica puede rechazar la deducción en mi planilla imagínese si eso es significativo entonces ¿cuál fue el análisis que usted hizo? sí continuo me disculpa no lo de la gente de esa manera usted tiene certeza usted que fue la que recibió los pagos como dije ya sea por reyes o servicios profesionales de cuánto yo le pagué y usted va a poder incluir eso en su planilla además si yo no le tuviera en contact claro eso lo aplica solamente en servicios profesionales del famoso 10% que se reciben usted podría obviamente incluir eso y lo reporta en su planilla y lo descuenta el tax que usted pagó a partir de lo que yo le recuerdo es como se hace como el señor juez que es un asalariado y se le saca el ingustaje por personas aquí que es asalariado yo soy contratista pues a mí me lo sacan del cheque del contratista a los personal asalariado ¿y ese es el propósito de esa planilla de información? ese es el propósito para complementar con una cuestión de justicia a los asalariados la 499 R4 ¿verdad? que también se usa para el 0200 y los contratistas pues la planilla de información ¿cuál fue entonces tu análisis en relación a esa planilla informativa en relación a este negocio de adquirir en el que usted nos ha dicho bueno hubo una planilla que se metieron enmendada y yo encontré específicamente dos casos de dos personas uno en el año 17 y el otro en el año 19 que yo no vi planilla informativa pero se le habían hecho dos cheques pagándole sobre el alquiler en unas propiedades o sea que había gente que no se le había hecho las informativas según CFP por lo menos yo no las vi en resumen ¿cuáles fueron entonces las deficiencias congretivas que usted encontró en Juan Patita Molineli en ese periodo de cinco años? pero como como dije hay ingresos que no aparecen reportados en las planillas ya lo había computado el compañero José Ancerrano Dávila y en cuanto a las informativas me parece que están incompletas bueno me parece no están incompletas esas planillas de contribución sobre ingresos ¿de qué forma es que se presenta el contribuyente presenta esa planilla al departamento básico? bueno ahora es el requisito que sea electrónicamente a través del sistema de SUDI y lo puede hacer el contribuyente directamente entrando a su compra de SUDI si tiene ¿verdad? que debe tenerla ¿cuándo usted dice el sistema de SUDI ¿qué sistema es? el sistema unificado de rentas internas en Asieta internamente se llama JENTAC para lo que se conoce al pueblo a los contribuyentes se llama SUDI es una abreviatura ¿verdad? pero lo que es es lo que se conoce es directamente hablando como un extra si me permite poder explicarlo un poquito no es necesario no pues no lo explico ok usted nos dice que entonces se presentan de forma electrónica es correcto ok y al ser de forma electrónica le pregunto de qué forma el contribuyente entonces es que presenta esa planilla de patanos rojas bueno bueno al hacerla de esa manera electrónica sea directamente o a través de nada de su preparador su profesional su asesor porque se puede hacer eso como dije ahorita yo soy preparador o sea fue certificado en la siena como especialista ¿verdad? en preparación de planilla pues yo no me dedico a esa parte de la práctica aunque estoy autorizado de hacerlo pero los que se dedican a eso pues pueden radicar la planilla a los que se dedican 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 a sus clientes siempre y cuando le firmen un formulario que se llama la forma SC 2909 si no me falla la imagen pues con ese formulario pues yo estaría autorizando al que me prepara mis planillas para que las radican a los que digo pero yo estoy asumiendo la responsabilidad como contribuyente de que esas planillas que yo le estoy sometiendo al secretario de Hacienda son correctas ¿quién asuma el juramento en ese escenario? bueno todas las planillas son bajo juramento la asume el contribuyente eso eso no es delegable eso no es delegable o sea la persona que me prepara mis planillas en el caso yo tengo un CPA que me da ese servicio yo lo autorizo y él las radica porque él tiene el sistema y me hace toda esa función yo le pago a él por ese servicio pero él es responsable ¿cómo no? en esos 5 años del 2017 al 2021 ¿quién fue la persona que fundamentó esas planillas de la señora Rita Mollina y Prejo? fue la licenciada Rita Mollineli Fretes ¿en qué consiste esa forma ese sistema de la persona? bueno esa es la que se identifica donde se dice quién es el contribuyente su número del seguro social el periodo para el cual va a radicar la planilla y la firma y se identifica también quién es su representante autorizado y entonces yo la firmo y se le envió al preparador para que la tenga en su record porque Hacienda se la puede pedir en cualquier momento que vaya a investigar el caso porque nadie puede radicar una planilla a nombre de otro si no está debidamente autorizado por eso es que se requiere que antes que se le dé por donando que se aprieta el botoncito en sur para someter que es lo que se dice siempre ese formulario debe estar firmado y en manos de ese preparador como no mire en relación a las propiedades adquiridas y los reportados en planillas por la señora Rita Moriner y Fraser durante ese periodo examinado ¿cuál fue su análisis? bueno obviamente ella adquirió varias propiedades para los cuales nosotros hicimos el análisis de los ingresos que ella había reportado en las planillas y no vemos la capacidad económica para de la fuente que conocemos ¿verdad? para que eso se justifique explique de eso un poquito más específico bueno básicamente es si yo aparezco comprando unas propiedades que son millones de dólares que se han comprado propiedades ahí a través de los años en total como dije ahorita de todas las propiedades son más de 5 millones de dólares pues la capacidad económica de la actividad que llevan a cabo estas personas que se reportan en las planillas de Contax tienen que dar un resultado que sea adecuado para que yo pueda justificar el que yo haya adquirido esas propiedades inclusive si yo no tengo esa capacidad pues de algún sitio salió el dinero o si aparecen esas propiedades a nombre de mí y si no tengo esa capacidad pues es lo que nosotros llamamos obviamente una deficiencia de falta de fondos identificados que sean genuinos o legales o reportados a Hacienda que si no se ha reportado pues no se ha reportado este sitio de esa manera ¿cuál es la consecuencia contributiva en relación a eso que usted nos acaba de decir? Bueno la consecuencia contributiva es que se está dejando de pagar al Estado al gobierno de Puerto Rico las contribuciones relacionadas con esas fuentes que no aparecen reportadas en las planillas y en relación entonces a esas planillas de esos años ¿cuál sería la consecuencia en relación a eso? Son falsas y fabulentes si nos da un momento pues señoría vamos a pedirle un breve receso de 10 minutos si es posible para que los compañeros pues puedan ir al baño etcétera y para que se atigren etcétera ¿qué es? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? el tribunal ¿qué es eso? Gracias. 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 las operaciones contributivas de la señora y nos está hablando específicamente en relación a la compra de propiedades con operaciones en freio le pregunto los años examinados por usted cinco años examinados en cuantas ocasiones ocurrió esa particularmente que se dieran exactamente esos periodos donde con pérdidas se compraban propiedades esa hubo el periódico al cual yo creo que fue en una ocasión en una ocasión, de esos años, en que ocasión ahora mismo no recuerdo exactamente porque vi tantos documentos ahí pero le pregunto si con ese periodo compran en ti mire le pregunto en el periodo contributivo específico del año 2021 que otra evidencia adicional si alguno usted pudo verificar o analizar en relación a las finanzas de la señora Molinelli y Oceanfront Villas en relación a la compra si nosotros revisamos la transacción que hubo relacionada con un cheque de gerente que se emitió de Oceanfront Villas a nombre de Rita Molinelli por 70 mil dólares me parece que son cinco cheques que se usaron para comprar cheques de gerente pero específicamente el que se utilizó que nosotros tuvimos a través de una orden de registro bueno, yo digo nosotros pero fueron realmente los compañeros de Hacienda antes que yo llegara al caso compra de un cheque de gerente para comprar una propiedad en Atorrey Plaza ¿esa propiedad cuál era el costo de esa propiedad? esa propiedad según la escritura son 115 mil dólares ¿esa compra-venta ¿para qué fecha fue? esa propiedad se hizo la transacción el 6 de julio de 2021 entonces le pregunto ¿esa compra-venta de 115 mil dólares de que es forma? ¿en cuál era la parte? bueno, la parte era una compañía de venta de propiedad que se llama Green Investments LLC ¿Green Investments? ¿era el comprador o el vendedor? el vendedor la parte compradora era el hijo de la honorable Mariana Novales Moliner Eduardo Vega Valdales Novales Novales, perdón entonces usted dice que fue por 115 mil dólares fue 115 mil dólares sí eso lo dice la escritura le pregunto ¿de qué forma fueron satisfechos esos 115 mil dólares de esta compra-venta? se obtuvo de Banco Popular el cheque de gerente que se compró por los 70 mil dólares que se sacaron de Oceanfront Villas Corp se utilizaron para comprar junto con un cheque de la cuenta personal de la licenciada Rita Molineri frente de 15 mil dólares se juntaron esos dos cheques y se compró en Banco Popular un giro de 85 mil dólares la propiedad según indica la escritura se vendió por 115 mil los auditores nuestros el auditor y el agente siempre estuvieron preguntándose cuál dónde estaba la diferencia de esos 30 mil dólares yo vi la declaración jurada que se le tomó en la oficina del FEI al señor Emanuel García que fue el que representó a Turing un beso en esa transacción y él explicó según yo vi esa declaración jurada que había 30 mil dólares que le dieron en efectivo para completar los 115 mil dólares de la transacción ¿qué es mi necesidad de una usted pudo apreciar cómo anegos a declaración jurada en relación a esos 30 mil dólares si él tenía un recibo uno de los de los anejos ¿verdad? esa declaración jurada es un recibo que le emitió de 30 mil dólares indicando que lo recibían en efectivo en esa fecha usted dice que ese dinero fue retirado de la corporación Ocean Front Villa si los 70 mil dólares ¿por qué usted dice eso? ¿cuál es su análisis? porque vimos el cheque que aparece de la cuenta de Ocean Front Villa girado a nombre de la licenciada Rita Molineri Frey firmado también por la licenciada Rita Molineri Frey esos cheques de gerente donde usted dice que hay uno de 15 mil un cheque personal de 15 mil dólares y hay unos cheques de gerente también que suman la cantidad de 70 mil dólares de 85 mil dólares le pregunto ¿qué fecha tenía? 6 de julio del año 2021 ¿y cuál fue la fecha de la transacción de esa compraventa? el 6 de julio del año 2021 mire y entonces usted dice que usted señala eso como una deficiencia ¿por qué? porque el licenciado perdón el señor García que fue el que estaba representando a Atún y a Inverni indica en su declaración jurada que ese dinero se lo dio efectivo la licenciada Gita Molineri Freitas ¿y de qué forma la señora Gita Molineri Freitas informó ese ingreso de 30 mil dólares en su plan no lo encontramos informado en su planilla de contribución sobre ingreso mire luego del análisis este momentito fue usted lleva esa conclusión sobre los 30 mil dólares le pregunto en relación a los 70 mil dólares y ese trasto con la corporación le pregunto si ese plato informado en algún sitio ese retiro no, no encontramos que se hubiera incluido en los ingresos de la licenciada Rita Molineri Freitas para ese año y en relación a la corporación ese retiro ¿cómo 30 mil pesos en efectivo se pueden buscar que están en la planilla reportados ¿cómo? yo quisiera que le hagan esa pregunta bueno pero que se va en el consiguio robatorio pero que no lo encontramos pero es que aquí no se puede hablar en el aire hablar en el aire es indebido a un cuan distinguido testigo como él porque él sabe que no hay cuando uno usa 30 mil pesos en efectivo no hay que poner un item en la planilla en ningún lado para decir usted 30 mil pesos en efectivo este es el consiguio de Roberto Borja usted tendrá su turno ¿cómo no? es que es una cosa que yo pienso que los tribunales están usados pero fíjese señoría está totalmente fuera de lugar que el compañero interrumpa un directo para hacer una argumentación porque no hay establece el código de renta interna lo que establece la ley y como no están sustentadas opiniones de lo que a mí me imagino no se permiten en los tribunales su señoría no lo va a hacer o sea se va a continuar en relación a esa transacción usted menciona que hubo una transferencia de 70 mil pesos es correcto le pregunto de qué forma se informó eso en relación a ocho en la corporación Ocean Front Villain no se hizo ninguna divulgación de una planilla informativa sobre pagos a la licenciada Rita Molineri Frey mire para ese momento ¿quién era la persona presidenta de esa corporación Ocean? cuando se hizo la transacción que ya mencioné que fue el 6 de julio del año 2021 la presidenta tesorera agente residente era la la aborable Mariana Molineri Frey perdón Mariana Nogales Molineri perdón mire luego de toda esta narrativa que usted nos ha hecho en relación a su investigación de las finanzas de esos 5 años de la señora Rita Molineri Frey se pregunto cuál es su conclusión en relación a las planillas de los años de los años 2017 2018 2019 2020 2021 yo concurro con nuestro autor el señor Ocean Serrano Ávila que son planillas falsas y fragmentas vamos a hablar ahora de Ocean Front 10 usted nos había manifestado que Ocean Front fue creada en el 2004 es correcto el 10 de noviembre durante qué periodo de tiempo fue presidenta vicepresidenta desde ese momento que se creó esa corporación que ya dije que fue el 10 de noviembre del 2004 hasta el 15 de septiembre del año 2021 ¿cuáles son las funciones de un presidente de una corporación? tiene tres funciones básicas dirigir las operaciones de la corporación para asegurarse que se cumplan los objetivos institucionales en este caso como ya mencioné anteriormente negocio de alquiler y renta también planificar las operaciones futuras o sea visión de futuro y ser el portavoz de la institución asegurándose en todo momento que tiene lo que se llama una gobernanza adecuada para cumplir con las leyes y los reglamentos tanto internos como externos cuando digo externos porque si está en un ambiente de negocio que está obviamente como está regulado por el gobierno en distintos aspectos pues que se cumpla con esas disposiciones que establecen distintas leyes y por otro lado incluyendo obviamente las obligaciones contributivas que aquí son cuatro o cinco rápidamente hacienda crin patente municipal fondo del seguro del estado interna reverocero y para los salarios etcétera en adición a eso pues tiene que mirar también los cumplimientos con la reglamentación interna y rige principalmente el certificado de incorporación y los distintos reglamentos que se van aprobando en la en la corporación si ya hay una normativa en términos de reclutamiento de personal y otras actividades pues obviamente departamento del trabajo reglamento de personal darle de verdad y el proceso de ley a las personas que se reclutan y garantizar una serie de derechos como son obviamente que no haya hostigamiento sexual que no haya violencia doméstica que no haya violencia en trabajo no discriminación especialmente y así por el estilo usted también manifestó y lo dice a los documentos para que está en el juez que ella fue durante ese periodo de tiempo también de poder a esa corporación es correcto ¿cuál es el punto de que dice ella es correcto le pregunto ¿cuál es la función de un tesorero en una corporación? básicamente verá la salud financiera de la institución verá obviamente que se cumplan los objetivos financieros que tiene la institución y cumplir con todas las obligaciones de naturaleza fiscal contributiva y de gerencia de finanzas inversiones tesorerías seguros para garantizar que se protejan los activos de la compañía y que se logren los objetivos económicos que se hayan establecido por la junta de directores bajo la supervisión del presidente usted no dice que usted pudo observar estados de cuenta y cheques de esta corporación eso es correcto ¿quiénes eran los firmantes de esa cuenta? esa cuenta la firmaban que podía firmar una o la otra la licenciada Rita Molineri Freiter y la honorable Mariana Norales Molineri ¿en qué periodo de tiempo fue la firmante la señora Mariana Norales como tesorera de esta corporación? ella fue según yo vi una declaración jurada de la licenciada Rita Molineri Freiter indica esa declaración jurada que la persona que abrió la cuenta fue la licenciada la honorable Mariana Norales Molineri obviamente como ya dije también firmaba doña la licenciada Rita Molineri Freiter todo ese tiempo hasta que obviamente vino el cambio que fue ¿que fue para qué fecha? el 15 de septiembre del 2021 ¿quién representaba la corporación Ocean Front ante el departamento de Hacienda? ¿quién firmaba las planillas de esa corporación? hasta el año 2021 desde el 2004 al 2021 la honorable Mariana Morales Molineri ¿y en el año posterior a eso quién firmó la planilla? y ahí en adelante cuando yo de adelante vuelvo y repito el 15 de septiembre del 2021 la licenciada Rita Molineri Freiter ¿usted ha manifestado aquí y así lo dicen los documentos que yo ahora en el expediente que presentamos al tribunal ha mencionado varias veces ya la fecha de septiembre del 2021 como que para esa fecha aún hubo un cambio en relación a esta corporación le pregunto de todos los documentos que usted analizó ¿qué funció si hay algo para esa fecha? bueno yo vi ayer el informe preliminar que hizo el departamento de justicia que se lo refirió al panel de fiscales especiales independientes donde se indica que a raíz de una entrevista radial que le hicieron a la el periodista Normando Valentín que le hizo a la honorable Mariana Nogales Molineri ¿para qué fecha? eso fue el 14 de septiembre del 2021 fue el 14 de septiembre y usted dice que los cambios de esta corporación en el departamento de estado fueron a qué fecha 15 de septiembre al otro día 15 de septiembre del 2021 mire usted nos dice que a la corporación la representaba Mariana Nogales Molineri ante el gobierno ¿correcto? es correcto ante el crimen ¿quién representaba a la corporación? Mariana Nogales Molineri hasta el 15 de septiembre ante la compañía de turismo ¿quién representaba? la honorable Mariana Nogales Molineri ¿y por qué usted no acepta esta aceleración? ¿qué evidencias hacen más en relación a eso? bueno yo vi el certificado de incorporación que se sometió al departamento de estado el 15 de septiembre también perdón también vi una resolución corporativa a eso ese certificado cuando usted dice que hubo el cambio para esa fecha 15 de septiembre ¿quién asumió la presidencia de la corporación Oceanfront? la licenciada Rita Molineri Freitas cuando usted dice que ante el crimen ante la compañía de turismo departamento de hacienda la señora Molineri Freitas representó a la corporación durante todos otros años ¿qué evidencias algunos usted vio en relación a eso? bueno si estamos hablando de Oceanfront fue después del 15 exactamente en septiembre antes no porque ya expliqué que antes era la honorable Mariana Mogales Molineri esa es la pregunta esa es la pregunta en relación a la señora Molineri Mariana Mogales Molineri usted nos dice que ella representaba la corporación ante el crimen la representaba ante la hacienda la representaba ante la compañía de turismo durante un periodo de tiempo desde el 2004 hasta que hubo el cambio en el 2021 eso es correcto ¿por qué usted dio esa conclusión? bueno yo vi en los documentos que yo examiné ¿verdad? yo vi una declaración jurada que sometió la directora del cobro del impuesto sobre el canon de arrendamiento de habitación de la compañía de turismo donde ella explicó todo ese proceso y menciona esto en particular ¿menciona qué en particular? que la que representaba a la compañía Ocean from Villas a la corporación era la honorable Mariana Mogales Molineri eso en cuanto a turismo en cuanto agencias como Hacienda pues las planillas que se sometieron bajo juramento la afirmaba me parece que fueron tres 17 20 17 20 18 20 19 directamente con la firma de la honorable Mariana Mogales Molineri la fiscalidad ¿de qué la firmaba? Presidenta Tesorera en adición a eso ya del 20 y 21 que se cambió Zuri pues era electrónico y aparecía radicada por el preparador de las planillas pero ¿quién aparecía entonces representando a la corporación? siempre era hasta el 20 21 la planilla del 2020 perdón cuando digo 2021 es que las planillas del año 2020 se radicaron en el baño 2021 era la honorable Mariana Mogales Molineri ¿cuántas propiedades aparecían en la obra de Ocean Front Villas? Ocean Front Villas 11 yo mencioné eso 11 propiedades ¿qué información usted analizó en relación a dichas propiedades? bueno se había obtenido ya por el departamento de justicia en su investigación relineal que fueron los documentos que le enviaron al panel del que yo pude ver obviamente las certificaciones que le dio el crimen a ese respecto también el departamento de justicia había obtenido unos documentos directamente del registrador de la propiedad que también el panel del fe le pidió unas confirmaciones de los detalles de esas propiedades más particulares sobre cada una de ellas y ahí pues se preparó una compilación de cada una de las propiedades y a base de eso fue que trabajamos el análisis para tratar de vamos a decir así ver los activos que aparecen en la corporación porque se erradicaron las planillas las planillas de corporaciones de Osea Antropila se erradicaron y ahí dentro de esas planillas hay unos detalles que tienen que ver con los activos de capital de la corporación que es lo que se conoce como el estado de situación pero también tienen que ver con los activos depreciables que se incluyeron que eso también son parte de los componentes de la planilla de contribución sobre ingresos y distintas secciones que tiene la planilla donde pide información sobre una serie de transacciones gastos no deducibles para propósito de planilla pero si deducibles en libros y cosas por el estilo todo eso nosotros lo examinamos mire dichas tropiedades como está manifestado aquí son alquiladas se alquilan se utilizan para el negocio de alquiler es correcto de que forma se alquilan como se hace ese negocio bueno se puede utilizar la plataforma Airbnb ¿de que forma se alquilan esas propiedades en particular? bueno las que son Airbnb usted que se registra con esa plataforma se cualifica ofrece sus propiedades y aparecen los clientes pues hay un contrato que se firma con esta entidad y se establece que ellos le van a cobrar una comisión y si se logra el acuerdo y se contratan se consiguen obviamente personas que estén dispuestas alquilan las propiedades pues ellos se las alquilan le cobran le cobran también el impuesto que ya mencioné ahorita que es lo que se conoce normalmente en la calle como el roof tax que es lo que se mencionó ahorita de la ley 132 que tienen que de 2010 que digo esa ley viene de antes de usted hablando de la ley pero el impuesto en un tax que antes lo ministra de la Secretaría de la Hacienda ahora lo ministra de la Compañía de Turismo pues ellos lo cobran yo tengo objeción a todo esto señoría aquí en este caso no hay nada imputado relacionado al real tax no estamos imputando nada en relación al real tax va a demostrar las argumentaciones o teorías que presentan los hechos mediante el caso del pueblo va a demostrar que hay unos pagos que se reciben por esa preparación que viene del bien y si nosotros estamos imputando que efectivamente se han presentado unas planillas falsas y fraudulentas es una partida que va a ser importante y que nosotros en su momento vamos a tener que argumentar sobre ellas o sea no estamos hablando de un hecho que no es pertinente a través de qué entidad se alquilaban estas propiedades y también podrían tener ayuda por decirlo así de la de la oficina de doña perdón de la licenciada Rita Molineli Freitas que ella anteriormente había tenido una corporación si no me falla la memoria que comenzó en el año 992 o sea en 1993 ¿cuál es el nombre de esa corporación? VIP Properties Inc. y esa corporación desapareció por incumplimiento en sus informes con el Departamento de Estado en el año 2012 pero ¿para qué se sigue utilizando ese nombre? ese nombre se sigue utilizando como un negocio propio normalmente en la calle se conoce ¿verdad? como un debe doing business as pero realmente un negocio propio que se reconoce en las operaciones y en las planillas directas de la licenciada Rita Molinelli Precios Le pregunto ¿qué análisis contributivos le resultan en relación a esas planillas de Oceanfront villas del año 2017 a 2021? bueno nosotros analizamos los depósitos ahí encontramos también una diferencia que los depósitos en los estados bancarios eran mayores que lo que se reportaba en la planilla como ingreso bruto obviamente eso es importante en adición a eso ahí hubo una 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 adquisición me parece que en este caso fueron dos propiedades durante ese periodo que no se reconocieron a los libros en los años contributivos que correspondían me explico no sé por qué cuando se compraron esos activos no se registraron en la contabilidad de la compañía en el año correspondiente sino que se registraron posteriormente eso denota algún tipo de irregularidad porque la contabilidad requiere que las transacciones se refieran se registren dentro del periodo contributivo si es del año 20-18 pues se tiene que registrar en el año 20-18 si es en el año o sea compra de propiedades y ahí encontramos que no había eso aparecen después registradas más tarde en en la en las planillas se describe en el anejo eso está específico allí en el anejo de depreciación que es un detalle que pide el departamento de hacienda entre las deducciones que se concede por ser la magnitud que es se le solicita el anejo de depreciación y en ese anejo de depreciación cuando uno lo observa se da cuenta de varias cosas primero que primero que dice la fecha de adquisición y a mí me llamó sobremanera la la situación de que había dos propiedades que aparece como fecha de adquisición el 1 de enero de ese año yo dije yo no conozco a nadie y mi experiencia como dije al principio de mi participación de más de 50 años que alguien compra una propiedad en enero 1 porque obviamente sabemos aquí que es un inferiado que es un octavo así que eso me llamó la atención que pasó que cuando nos comparamos con la data que teníamos del clip pues nos damos cuenta que había sido inscribido un año anterior pero todavía nos llama más la atención que no aparece la transacción en los libros y cómo se adquirió ese activo si no se contabilizó en ese año pues tiene que haber sido o sea no salió de los libros eran especulativos señoría totalmente especulativos si no lo sabe no puede especular que tiene que haber sido cuando usted dice tiene que haber sido que se fundamenta para eso no me lo hace que si están registrados los libros en el periodo que corresponde quiere decir que no pasó la transacción por los libros por las cuentas de banco cosa que nosotros sí vimos no vimos esa transacción que haya pasado por la cuenta de banco la compañía que sometió esas planillas de Ocean Frontview no indicó ningún tipo de activo de capital ni deuda para reconocerlo en el año que dice el crimen que se compró la propiedad pues obviamente es indicativo de que hay una transacción lo que se conoce fuera de los libros off the books para qué año es esta transacción que usted nos maneja no quiero pecar aquí me puedo estar equivocando pero me doy la impresión que fue el año 2018 pero fue en el periodo examinado correcto es entre el 2017 al 2022 nosotros también analizamos la cantidad de activos en ese mismo anejo que estoy hablando de depreciación hay un total que aparece como de un millón trescientos mil dólares que está englobado eso también me llamó la atención los activos de la corporación esas propiedades se están depreciando en 35 años pero qué sucede que nos dan para le dije como 11 propiedades ¿verdad? porque nos dan un pregán como de 4 o 5 y el resto nos lo ponen en un total y eso llama la atención ¿verdad? cuando uno está haciendo estas evaluaciones pues eso no es normal que se presente en una forma englobada y yo tratamos de cuadrar las cantidades ¿verdad? según dice el CRIP que tiene los costos y lo que aparece en los libros pues también allá hay otra diferencia donde en los libros se está depreciando unos activos que no son de la corporación ¿cuál es la consecuencia de eso porque acaba de manifestar en relación a esa obligación contributiva y a los divulgados en esa planilla? los divulgados en la Hacienda es que no se presentaron en los periodos que tenían que presentarse las cantidades correspondientes es una la segunda el efecto de lo que estoy mencionando de que hay unas partidas que se están reconociendo en la depreciación que se pone en la planilla de Hacienda que no cuadra con lo que nos dice el CRIP por lo tanto nos están tomando un gasto que va por encima de lo que le corresponde genuinamente por lo tanto esas partidas para mí son totalmente incorrectas y lo que conlleva eso es que tengamos una depreciación mayor de lo que le corresponde como reducción y al aumentar un gasto que no le corresponde pues obviamente reduce la contribución explícale explícale al web esa depreciación informar de esa depreciación como usted dice que no corresponde ¿cómo beneficia a esos contribuyentes? bueno permiso voy a empezar aquí hablando de costo el costo es lo que uno da por adquirir un artículo o un servicio obviamente lo sabemos cuando uno compra algo pues el código de rentas internas te da la posibilidad de que tú reclames ese costo lo distribuye por un activo ¿verdad? que es un costo no expirado ese costo que no expirado yo lo puedo distribuir porque ese activo me va a dar un servicio por la vida útil en este caso ellos usaron 35 años se supone que usen más que son 40 para que no cojan más depreciación pero vamos a dejar que esos 35 que fue lo que ellos usaron pues yo estoy distribuyendo ese costo porque yo lo pagué ¿verdad? Oceanfront los reconoce en sus libros pues yo lo distribuyo entre 35 años todos los años divido lo que se conoce una depreciación directa divido el costo mío en 35 años todos los años voy tirando un gasto y voy reconociendo lo que se conoce una depreciación acumulada y lo reconozco como tal en los libros si yo aumento la cantidad de activos para los cuales yo voy a depreciar pues obviamente me estoy beneficiando porque estoy reconociendo un gasto en mi planilla que yo deduzco de los ingresos y por lo tanto la contribución se paga y se computa del neto entre los ingresos menos los gastos que yo deduzco y si yo aumento el gasto pues obviamente voy a pagar menos impuestos y ese esquema que usted acaba de explicar le pregunto en cuantos años contributivos de los que usted pudo examinar de 2017 a 2021 sería ese los 5 años completos los 5 años completos yo fui más lejos no pero estamos hablando de los 5 años no pero esos 5 años pues ahí tenemos esas cantidades que es un gasto excesivo y no se puede reconocer un gasto que no procede de acuerdo a los principios ¿verdad? y a la normativa que dice el código de rentas internas entonces contributivamente hablando ¿cuál es el resultado en relación a esas planillas? esas planillas son falsas y fraudulentas no dieron toda la información correcta incluyeron información que va contrario a lo que establece el código de rentas internas en sus distintas secciones y sus reglamentos y obviamente es contrario a la presentación de estado financiero también tiene un impacto en términos cuando yo digo de los estados financieros es que si se utiliza para algún tipo de financiamiento se está haciendo una falsa representación en términos del valor de esos activos voy un poquito más lejos a mencionar que cuando se hizo esas transacciones que se reconocieron porque nosotros comparamos los balances de los activos y las deudas en estos cinco años pues vemos que hay unos aumentos en las cuentas de capital de esa corporación que dice que hay más acciones dice que hay más capital pagado en exceso yo digo pero que base hay para eso no encontramos la base no hay ninguna explicación y eso pues también nos llama la atención mire le pregunto que documentos relacionados a pagos de obligaciones vio usted en relación a la corporación Oceanfront bueno pagos de obligaciones de Oceanfront pues obviamente ellos pagaban los gastos de la corporación los porque no vi no vi en ese momento yo vi cuando usted dice los gastos de la corporación ¿a qué gastos se refieren? bueno si ellos tenían propiedades que era de alguno de la de los dueños de propiedades allí pues ellos le pagaban a ellos la luz el agua de esos apartamentos que ellos tenían pagaban el CRI las derramas el mantenimiento y en algunos casos le pagaban también las hipotecas a algunos de estas personas que ellos alquilaban esas propiedades ok ¿algún pago alguna otra evidencia de cheques o obligaciones pagos de obligaciones de Oceanfront que usted ya viste? bueno yo vi como dije los pagos se hicieron a los cheques de gerente que ya mencioné de 70 mil dólares también en cuanto a esa transacción había unos cheques que se hicieron a nombre de Cacho o algo así de Agita Morinero creo que era un cheque de 600 pesos que después nosotros vimos en el estado de cuenta de Agita Morinero que es donde Mariana Nogales que ella le depositó en su cuesta y ese mismo día pagó la hipoteca o una deuda que ella tenía y nos llamó mucho la atención que obviamente eso entró como parte del dinero que recibió mire ¿qué metodología usted utilizó para esa determinación que usted acaba de decir en relación a que las planillas de 2017 al 2021 de Oceanfront eran falsas y son falsas sí el análisis que hicimos fue el método de depósito de las cuentas bancarias también vimos lo de la depreciación o sea el aumento de capital y básicamente por la experiencia cuando uno mira estados financieros cuando mira planillas cuando ve pagos bancarios cuando ve todos esos informes pues uno va viendo y llega a su conclusión y esa es mi conclusión como dije ahorita falsa infraestructura brevemente le damos un momento siguen con de clorra Mire, en relación a los 70.000 dólares que usted ahorita lo mencionó en la transacción de la contraventa de la carta mail con los datos de plazo, ¿de qué forma Ocean Strong tenía que informar? Obviamente, ese desembolso tenía que hacer una manilla informativa, ya fuera como si fuera un pago por servicio, al ser el pago a la administradora, vamos a decir así, a la accionista, que en este caso la licenciada Rita Molinero y Freites, tenía que hacer una informativa, si es por servicio profesional, tenía que haber hecho una retención. Yo pregunto si usted oía alguno de esos documentos. No, yo no vi ninguna franquilla, yo no hice nada. No sé. No, no, y si hubiera sido... Bueno, doctor, ¿qué ha estado entrado? Como han dicho, por los compañeros de defensa y... ¿No estoy viendo que se ha quedado en el mercado? Sí. Permítame, permítame, por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Como usted ya ha dicho, su experiencia ha sido declarada, así que conoce que en estos procesos usted está declarada, no puede hablar sobre nada, no puede hablar sobre nada, no puede hablar sobre nada, no puede hablar sobre nada. Así que obviamente el parámetro que usted pueda continuar el trabajo, si Dios lo permite, voy a estar aquí con usted y hago el compromiso, yo sé que usted claramente me lo ha dicho, pero yo hago el compromiso de que voy a mantener y respetar mi obligación de mantenerme dentro de los parámetros que claramente usted me ha impresado. Muchas gracias por el rigor de esas aportencias. Pues, necesitado el corte abierto, Mariana Nogales Molinero, Rita Molinero y Freitas, y la persona jurídica a través de este funcionario, para la continuación de esta vista de regla 6 en Asana, el martes 24 de octubre a las 1 y 30 de la tarde, es pesado. Si no comparece alguna de las partes, si su comparecencia es voluntaria, puede desconderarse el arreglo y puede determinarse el proceso continuo a reconocerse. Muchas gracias por estar recusando todo y esperamos que se abra resolver su situación. Gracias. Gracias. De aquí, por favor. Siento las 4 y 45, Salomón C02. Termina sus labores en las tardes de hoy. Es eso, es de una hora hasta mañana. Pueden retirarse. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.